Buenas tardes a todos. Pues nosotros nos estamos preparando para este sábado, agosto 5, de 12 a 2 de la tarde para el evento de los zapatos para los niños. Aquí tenemos a Cecilia que está ya lista con los zapatos. Estos son los que han llegado ahorita, ¿ok? Estamos esperando un poquito más, ya casi listos. También estamos aquí con las bebidas, con algunas cositas aquí donde nosotros tomamos el break, pero unas cositas que tenemos para ustedes, ¿ok? So aquí los vemos.